La exhibición está compuesta así, que se puede comparar entre los dos artistas, el uno como el pionero de la fotografía de prensa y la que él considera como la persona con la que terminó el arte de la fotografía de prensa. Hay capítulos que aparecen en ambas salas, la vida política, otro capítulo es la vida social, otros son los retratos, otro capítulo es la cuestión de inmigración, otro capítulo en la sala de Salomón, los autorretratos que no hay en la sala de Fabra Klein. Cuando tenía la idea para la exhibición, tenía que preguntar a Fabra si quería participar. Y ella dijo de una, porque el primer regalo que su esposo le dio fue el libro de todo el Salomón. Y ella fue fácil convencerla, el proyecto. Que no sabe exactamente por qué eligió al hombre con el destino más trágico de todos. Lamentablemente Salomón no logró huir de los nazis. También podría haber elegido otros fotoperiodistas alemanes de la misma época, como Eisenstedt, Felix Mann. Felix Mann. Und das Rund. Que también fueron muy buenos, pero no lo quería porque ya nombrados. Fueron como los que desarrollaron el fotoperiodismo moderno de Alemania. Fabra Klein fue la fotoperiodista de un periódico muy importante de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Logró tomar unas fotografías tan impresionantes porque, no sé, le gustaba aparecer como una mujer normal y llevar la laica en su bolsa de compras. Ella no se tenía que esconder como era Salomón. Dentro de la situación compleja, ella desaparece solamente por su apariencia como mujer normal. Personas que no saben tanto de la fotografía piensan que una buena foto solamente es estar en el lugar adecuado, al tiempo adecuado, ¿no? Pero, no es así. Pero, en el caso de Barbara Klein fue muy diferente porque ella siempre investigaba mucho antes de tomar una foto. Entonces, Barbara siempre llegaba antes de todos y se iba después de todos. Entonces, lograba esas fotografías. La historia de la fotografía siempre también es una historia de tecnología, ¿no? Pero también siempre es historia de cambios culturales y sociales. Cuando se desarrolló el fotoperiodismo moderno de Salomón, ¿no?, fue para ahorrar tiempo en contar historias, ¿no? Y porque a las personas en esa época les faltaba el tiempo para leer un periódico de 60 páginas o algo así y querían tener la información más comprimida, ¿no? Como hoy en día en Europa y en América del Norte, la mayoría de las personas consumen el Internet, ¿no? Están en Internet y menos personas leen periódicos. Y eso también cambia la sociedad, ¿no? Y opone cuestiones nuevas, ¿no? Que por eso se puede imaginar que vamos a comenzar de nuevo en donde ya estaba Saulo Morales. Es un poquito, no sé, exagerado, ¿no? Pero, claro, lo que quiere decir es que va cambiando la sociedad, pero de alguna manera sí vamos a comenzar de nuevo con las nuevas tecnologías que hay hoy en día.